Hola mi gente, si Dios me los bendiga, les saludo a su amigo Alex Drale otra vez con otro tutorial muy bueno vamos a aprender a hacer la pechera sport de los suéteres estilo polo si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribes, le des a la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis tutoriales, si te gustan estos contenidos sígueme en instagram como ale-drales y si quieres unirte al canal en las membresías te invito así que sin más nos vamos para el tutorial luego vamos a marcar la parte delantera de esta manera, 3 centímetros de ancho por 15 centímetros de largo luego lo vamos a cortar dejándole 7 milímetros cada lado igual que la figura y es de un talla M de mujer cortamos dos pedazos de entretela de 3 centímetros más 3 milímetros de ancho por 20 centímetros de largo y la tela azul la cortamos de 22 centímetros por 9 centímetros de ancho y la larga M de M de mujer le podría hacer una corte y 20 centímetros más 3 centímetros más ideal yo lo quiero realizar esto como cuando llegue a bajar sol los 4 penímetros a la mitad de la trirees Amén. Ahora vamos a marcar con una tiza en dirección donde hicimos el piquete, lo vamos a marcar con una tiza o con un jabón y vamos a hacer un piquete hasta ese lugar de esta manera. Lo vamos a cortar sesgado hasta el punto que marcamos, de esta manera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.